Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un vídeo más de One Piece Fighting Pad Bienvenidos amigos para el canal, hoy os traigo un pedazo de vídeo Pedazo de vídeo, el cual ha sido posible gracias a Dani y a Simons, los panitas del que lo que Muchas gracias por preparar este pedazo de patrón, gracias al cual estoy subiendo este vídeo Muchas gracias mis niños, los quiero un montón Un pedazo de vídeo que es una auténtica locura La verdad es que este juego ya os he dicho en muchas ocasiones, prácticamente en todos los vídeos os lo digo Que me está encantando, que me estoy flipando Pero oye, que tal si probamos este juego con mando, como lo veis Porque jugar en el teléfono es algo bastante sencillito, es algo que funciona bastante bien No lo he podido testear aún, pero básicamente todo el mundo que me ha hablado que está jugando en el teléfono Está súper contento con cómo funciona, aún lo tengo que testear, lo tengo pendiente Cosa que tampoco sería una locura, porque jugar en el móvil con mando a día de hoy también es posible De hecho, esto se ha hecho tan famoso, o este tipo de juego se ha hecho tan famoso Porque los chinos son muy de jugar en el móvil y además lo utilizan siempre con mando Porque hay obviamente ese tipo de adaptadores que les permite jugar en el móvil con mando Yo de momento no lo estoy haciendo, pero ya os digo que lo testearé Porque aún no he tenido la oportunidad de hacerlo, dado que toda mi cuenta la instalé en el emulador Y de momento no la he vinculado también con el teléfono, a ver si lo hago rápido porque yo creo que ya va tocando Sin embargo, hoy os traigo un vídeo, como os había comentado, que os va a permitir jugar One Piece Fighting Pad De una forma súper, súper sencilla con el mando de Xbox One o de Xbox 360 o de Play 3 o de Play 4 Vuestro mando, el que tengáis en vuestra casa, simplemente conectándolo al PC y ya está Así que si te gusta la idea, no dudes en suscribirte al canal, gente Estoy subiendo un montonazo de contenido de One Piece Fighting Pad Y si tienes algún tipo de duda, si tienes algún tipo de inquietud, si tienes algún tipo de contenido Que te gustaría que subiese sobre One Piece Fighting Pad No dudes en decirme en los comentarios, que estoy subiendo un montonazo de cosas Y para subir estas cosas, aparte de que tengo una muy larga lista de vídeos que os tengo que traer Pues básicamente también me gustaría que me dijeséis en los comentarios qué es lo que os más gustaría ver De hecho, pues bueno, si veo que hay un comentario de A mí me gustaría que subieses esto y que ese comentario tiene bastantes likes Pues quién sabe, quizá le dé prioridad a ese tipo de vídeos y no, como os había mencionado A esa pedazo de larga lista que tengo preparada para traeros aquí De nuevo, gente, suscribiros al canal que se viene un montonazo de contenido Muchas gracias por elegirme a mí para verlo Y sin más, vamos a empezar Va a ser muy pero muy sencillo Y el único requisito es que tenéis que jugar en BlueStacks En otro tipo de emuladores, sinceramente ya sabéis que yo no tengo mucho Mucho lo que es bagaje Porque es que yo juego en BlueStacks en absolutamente todo Y es que funciona muy bien, de verdad No es por hacer promo, porque no me pagan Pero de verdad que para mí el BlueStacks es el mejor emulador de móviles que hay actualmente Y simplemente os lo recomiendo un montón Para ello, os vais a tener que meter en el Discord Y, como sabréis, en mi Discord, aparte de una comunidad preciosa Lo que hay es secciones En este caso la sección de One Piece Fighting Path aún no está del todo acabada Espero para cuando suba este vídeo que sí que esté totalmente acabada Probablemente en la sección de One Piece Fighting Path vais a poder entrar Y vais a tener ahí un montonazo de información Un montón de canales Que si Summons, que si General, que si Buscador de Guilds Que si, bueno, que si Dudas, etc, etc, etc Y también, aparte, vais a tener un pequeño canal de texto El cual va a poner jugar con mando Va a tener un pequeño iconito de un mando, si es que lo consigo, insisto también Va a tener un pequeño iconito del mando Y lo único que tenéis que hacer es descargar eso en vuestro ordenador E instalarlo en el BlueStacks ¿Cómo lo podemos hacer? Pues muy, pero que muy sencillo Vamos para allá, vamos al lío Vamos a capturar la pantalla Para que lo podamos ver sin ningún tipo de problema Y como veréis, pues bueno, estoy en el BlueStacks No os estoy mintiendo, ni muchísimo menos Estoy aquí con mi querido amigo el Okama legendario Bon Clay Que la verdad es que me encanta Ir con Bon Clay por ahí, la verdad es que es otro rollo No, pero ponte a tu SS para farda Nada, prefiero mil veces a Bon Clay Tengo que utilizar la estamina De hecho tengo terminadas diarias Pero bueno, eso no es lo que nos incumbe ahora mismo Eso no es lo que nos importa Sino que nos vamos a ir a las opciones del emulador Como sabréis, en este emulador podemos configurar nuestro teclado Para poder jugar con el teclado Pero aparte, podemos añadir configuraciones de controles Que nosotros deseemos En este caso, nos vendríamos aquí Al botón del tecladito Controles de juego Y nos vamos a abrir editor avanzado Le damos a abrir editor avanzado Como veréis, se buguea un poquito No hay ningún tipo de problema Pero bueno, se buguea Que básicamente tiene que añadir esta pestaña Y es muy, pero que muy sencillo Lo primero que tenemos que hacer Nos vamos al Discord Que lo tenéis, insisto, abajo en la descripción Y ya os he mencionado Que como estáis viendo por aquí Pues de momento No me he currado lo que es la sección Al igual que todas las otras secciones del Discord Que están muy, pero que muy curradas La verdad es que mi Discord Yo estoy muy orgulloso de ello Me han ayudado tanto mis moderadores Como mis colegas Pues básicamente a prepararlo De verdad que se lo agradezco un montón Y estoy muy contento con esto Pues mira, como sabréis Nada más empezar en el Discord Llevaráos al canal de bienvenida Y aparte También os aparecerá El canal de Normas De hecho, si no recuerdo mal El canal de Normas Será el primero que os aparecerá ¿Qué tenéis que hacer Para poder ver el resto del Discord? Muy, pero que muy sencillo Le dais a este botoncito de aquí Y después de darle a este botón Os aparecerán el resto De todos los canales disponibles Para que podáis, pues bueno Encontrar el resto de opciones Del Discord, ¿no? Porque si no, solo os van a aparecer Los canales de texto Que sean de otro Discord Que, bueno, que nos propongan Que nos propongan, no Que nos provean de información, ¿no? Pero bueno, una vez tengamos esto Buscamos el canal O la sección de One Piece Fighting Path Como veis tenemos por aquí El general Y también tenemos la opción De jugar con mando Insisto Intentaré editarlo Para cuando suba al canal Le damos a jugar con mando Y descargamos Mapeado O P F P Que es básicamente Con la extensión de CFG Que es la extensión Que tenemos que utilizar Para este Para este tutorial, ¿no? En este caso, pues bueno Abriríamos lo que sería El BlueStacks Y como estáis viendo por aquí Yo ya lo tengo instalado Pero vosotros Lo que debéis hacer Es venir aquí Le damos a importar Y buscamos En la carpeta de descargas O donde lo hayáis descargado Pues básicamente Mapeado Barra baja O P F P Y lo instalamos Muy pero muy sencillo Os aparecerá con un nombre En particular Vosotros le cambiáis el nombre Si queréis Y ya está No hay mucho más lío Y como veis Se os añadirá Esta pequeña configuración Que es la que yo estoy utilizando Ahora mismo Vamos a probarla Para que salgamos de dudas Para que testeéis Cómo funcionar Y os voy a explicar Cómo funciona, ¿vale? Es muy pero muy sencillo Y ya os digo que Al principio será un poquito raro Pero en cuanto os acostumbréis Ya os digo yo Que os va a encantar Para ello voy a aprovechar Y voy a hacer una de las diarias Que aún no he terminado Que es la de PvP, ¿no? Que va bastante mal Y nos vamos a enfrentar A Magellan Voy a intentarlo En la dificultad más alta Tengo 8000 de poder En mis personajes Me sobra el poder En mis personajes Ahora hay que sin más Vámonos para allá Insisto, es muy pero muy sencillo Lo que se instala En la configuración Es súper, súper rápido Vamos al lío Vamos a probarlo Y insisto Voy a intentar E insisto, mejor dicho Voy a intentar explicaros Lo que son los controles, ¿vale? Va a ser muy pero muy sencillo Y en el momento en el que os acostumbréis Ya os digo yo Que es un juego Totalmente distinto De verdad Es un juego totalmente distinto Así que vamos a por Magellan Lo vamos a partir en dos Vamos allá Así que es cierto Que hay veces que se buguea Pero bueno Es lo que hay, ¿no? Estamos Bueno, a veces Realmente no Yo creo que simplemente Cuando yo tabulo Y cosas del estilo Como veréis obviamente Nos tenemos que mover Con la palanca izquierda Como en todos los juegos Y también modificaremos La cámara con la palanca derecha Con la palanca O con el joystick Mejor dicho En el caso de que queramos fijar Tenemos que apretar El joystick derecho El L3 De toda la vida Este de aquí Y en el caso De que queramos Dashear Que queramos esquivar Tendremos que utilizar El joystick izquierdo Apretándolo También muy pero muy sencillo Y ahora sí que sí Se vienen las habilidades El botón A O el botón X En vuestro controlador De Play Station Sería el básico Simplemente pues bueno Spameamos como auténticos bobos Y ya está Vamos Obviamente me tengo que ir escapando Porque Magellan No se va a portar bien conmigo Pero bueno El botón de los básicos El botón A Y luego tendríamos El resto de los botones Primera habilidad Cuadrado O X En el botón De Xbox One O Xbox 360 Le damos a cuadrado Spameamos Y para activar La habilidad Que aparece después de utilizar Nuestro propio cuadrado Tendremos que darle A L2 O en este caso LT Que yo voy bastante mal Con lo que son los botones De atrás de la Xbox One LT Y cuadrado O X Así que sin más Tiraríamos la habilidad Veréis que se activa la otra Apretamos L2 Le damos al botón De nuevo Y activaríamos la habilidad Segunda habilidad Botón círculo O botón B Sin más Spameamos En este caso Yo no tengo habilidad secundaria Para el botón B Y como veréis Ya tenemos activas Las ultimates Porque ya hemos desbloqueado Pues bueno Nuestro poder Ahí como veis Arriba a la izquierda Nuestro poder Del rayito El poder del rayito Habilidad principal O ultimate principal Triángulo O Y El botón de arriba Sin más Se la tiramos Y en el caso De que queramos tirar La otra habilidad La ultimate más potente Tendríamos que utilizar El L2 Más Y Sería pues básicamente La misma configuración En este caso No voy a poder hacerlo aún Vamos a intentar sacarla Para poder salir de dudas Y veis Como estamos viendo por aquí L2 Más Y Tiramos la otra ultimate Muy Pero que muy Sencillo De verdad Que da gusto En el caso De que queramos tirar El resto de habilidades Que diréis Oye que hace Aún te faltan habilidades Por tirar Vale Muy pero muy sencillo Tendríamos El LR2 Para tirar El agarre Se va a buffar Nuestro amigo Magellan Obviamente Va a cambiar de fase Como el juego Es una auténtica locura Ole beti En el caso De que queramos tirar El buffo Como tal De personaje El buffo Para pegar más Teníamos que tirar El L1 Apostamos O sea lo apretamos Le damos Ahora pegamos Obviamente bastante Bastante más Y por otro lado En el caso De que queramos tirar El support Tendríamos que tirar El R1 Y en el caso De que queramos tirar El agarre O la habilidad secundaria Tendríamos que tirar El R2 Lo tiramos Y ya está Y de que hace Oye Hay más personajes En el caso De que queramos cambiar De personaje Que hacemos Muy sencillo Le damos a la cruceta Al botón De la izquierda Y cambiamos de personaje Y aquí de hecho Si que os puedo enseñar Que si le damos al círculo Y luego L2 Más círculo Ostras Esta fase no la había visto aún Le damos L2 Más círculo Activamos la segunda parte De la habilidad Me va a matar No verdad Vale Vamos bien de tiempo Y demás Voy a acabar ya con el boss Porque si no Pues bueno Voy a perder algo de puntuación Y no quiero perder los puntos Y vamos a ver Que es lo que nos ofrece Ya os digo Para mi es otro juego Totalmente distinto O sea Jugar este juego Con Con mando Es un juego Totalmente distinto De verdad Super super chulo Super super intuitivo Oye no me puedo acercar Lo tengo complicado Igual meterse en esta fase No me mola Igual meterse en esta fase No me mola Vamos a ponernos con smoker Que con smoker Yo creo que tendremos menos problemas Smoker siempre es bueno Ulti Y ya acabamos con él Y ya está Muy broco muy sencillo Ya os digo Es que con mando Es otro juego Es otro rollo De verdad Es otro maldito rollo Super super chulo Obviamente por los menús Pues nos vamos a mover Con lo que serían los El teclado y ratón Como siempre Pero en sí Lo que es jugar Pues Una delicia Una completa delicia Ya os digo Al principio será super raro Al principio será super raro Pero el juego Es otro juego Con el mando Vamos a recoger las recompensas A ver si tengo suerte Con la cartita Maldito chopper No para de salirme el chopper Y el chopper es Pay to win El chopper es una unidad Que te dan si Si la compras Bueno si compras Dentro del juego Así que mala suerte Pero bueno Completamos la diaria Y espero Que os haya servido Este pedazo De tutorial Insisto Si queréis El comando O básicamente El archivo Que te va a permitir Jugar a One Piece Fighting Path Con mando Muy pero muy sencillo Accede a mi discord Totalmente gratuito Una comunidad maravillosa Y simplemente tienes que descargarlo Entras a este canal De texto Lo descargas Lo instalas Como te he mencionado Vienes aquí A BlueStacks Por si acaso Hay alguien que se ha despistado Vienes aquí a BlueStacks A abrir editor de texto avanzado Le damos a Importar Seleccionamos Mapeado One Piece Y ya está Super Super fácil Espero que disfrutéis El juego ahora Muchísimo Muchísimo más Yo personalmente Lo estoy haciendo bastante Y sin más Si te ha gustado el vídeo No dudes en darle Un pedazo de like Suscríbete al canal Para más contenido diario De One Piece Fighting Path Se viene un montonazo De contenido Y si ha sido así también Compártelo con tus amigos Para que pueda llegar A la máxima gente posible Nada más Espero que os haya gustado muchísimo el vídeo Nos vemos en el próximo Hasta luego ¡Suscríbete al canal!